El Nuevo Nuevo El Nuevo 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 Yo a ti te quiero, yo a ti te adoro, yo te deseo, eres mi sueño Tus lindos ojos, esos dos luceros, tus labios rojos, esa yo quiero Tus lindos ojos, tus labios rojos, esa yo quiero Mi fantasía eres tú Mi fantasía, mi amor 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 Tus lindos ojos, esos dos luceros, tus labios rojos, esa yo quiero Mi fantasía, mi amor Mi fantasía, mi fantasía, eres tú Mi fantasía, mi amor Mi fantasía, eres tú Mi fantasía, mi amor Mi fantasía, mi amor Mi fantasía, mi amor